¿Qué es la experiencia de los psicólogos? No, no tengo... porque vamos a ver, a mí lo que me molesta es ¿por qué te preguntan tantas cosas de tu vida privada al psicólogo? ¿Qué les importa a ellos? ¿Yo acaso les pregunto yo su vida privada? Además una cosa, ¿son caros o no? ¿No son caros los psicólogos? Joder, si te van a ayudar, pues no cobres. Además otra cosa, el psicólogo por un montón de dinero te hace un montón de preguntas que tu mujer te las hace gratis. No me jodas, hombre. No es que yo estoy estresado, hombre. No es que yo tengo un estrés y no puedo más. Yo llego... es increíble. He llegado yo al psicólogo, he llegado al psicólogo a las 9 de la mañana que tenía la consulta y sin saludarte, lo primero que te dice Godoy, hoy terapia de choque. Y te pasa la factura. No me jodas, hombre. Yo estoy estresado. Y muchas veces tengo instintos suicidas. Yo pienso en suicidarme muchas veces. Joder, fue decirle esto y empezó a cobrarme por adelantado. Joder, tío. No ves que yo estoy. Pero yo cometí un error. Cometí un error. Yo me enamoré. Bueno, aclaro. Era una psicóloga. Yo soy heterosexual. Me enamoré. Me enamoré perdidamente de esta mujer. Una mujer tremendamente atractiva. Muy atractiva. No era inteligente. Era atractiva y muy inteligente. Era una mujer que se llamaba Rosa. Se llamaba Rosa. Y yo estuve dos años detrás de esta mujer. Dos años como loco detrás de ella. Yo perdía el recto por ella. Hasta que me di cuenta que teníamos los mismos gustos. A los dos nos volvían locos las mujeres. Don Ramón María del Vallinclán decía que si tú quieres que una mujer vaya detrás de ti, ponte tú delante. Mira, hace un tiempo yo cayó en mis manos un pequeño poemario. Un poeta francés. Complicado, difícil. Y más cuando se traduce al castellano. Era Paul Valéry. Paul Valéry decía unos aforismos que tenía en este libro. Pequeño librito de diez páginas. Decía que las mujeres serían maravillosas si uno pudiese caer en sus brazos sin caer en sus manos. Y yo había caído en brazos y en manos de una mujer. Y fue una relación invertida. Y digo que fue una relación invertida porque ella tenía 51 años y yo 15. Ahora qué guapa que era. Qué guapa. Se llamaba Rosa. Guapísima. Era alta. Unos dos metros treinta. Y era delgadita. Bueno, que pesaría unos 11 kilos. Eso sí, ¿eh? Tenía un mejor irse que un venirse. Qué guapa que era. Qué maravillosa. Esa... Yo cuando la conocí tenía una edad indefinida. Esas edades que tú te preguntas qué edad tendrá esta mujer. Ella tendría, cuando la conocí, entre 21 años y 73. Pero no más, ¿eh? Pero no más. Esa clase de mujer que cuando la ves, lo primero que piensas es en llevarla a tu casa para que conozca a tus padres. Lógicamente, cuando tus padres no están en casa. Bueno, pasaron muchas cosas con esta mujer. Me casé. Me casé con ella. Ella estaba feliz. Y yo estaba casado. Tres niños tuvimos. Tres. Un niño, una niña y un chino. Sí, un chino. Ustedes saben que la UNESCO acaba de decirlo. De cada tres niños que nacen en el mundo, uno es chino. ¿No lo sabían, queridos amigos de la vanguardia.es? Pues un abrazo y un beso de este viejo, el Godoy. Chao. 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 Gracias.